Nunjimesha es un mundo singular, y aquí integra sobre su corteza siete razas distintas que provienen de otros tantos mundos, así como un buen número de corrientes de pensamiento, unas veces yuxtapuestas, otras concordantes, pero en todos los casos independientes. Además existe en el interior de la esfera otra raza, Helang, que habita en las profundidades desde hace muchos millones de años y que ha alcanzado un nivel de desarrollo y evolución muy por encima de lo imaginable con la óptica de los moradores de superficie, dentro de una homogeneidad, una uniformidad y un mismo nivel de conciencia, y de la cual os hablaré en algún momento. El advenimiento y asentamiento de las razas de superficie ha significado en estas primeras etapas de desarrollo la aparición de constantes fricciones y luchas por la supremacía de cada una de ellas, lo que ha conducido a pequeñas y grandes conflagraciones que han estado a punto de arruinar la esfera en más de una ocasión a través de la historia. Tres han sido las veces en que alguna de las razas de esta humanidad de superficie ha estado a punto de experimentar un salto evolutivo desde el gran desarrollo tecnológico y material alcanzado, y tres han sido las veces en que se produjo un colapso a nivel planetario, provocando algo así como una involución hacia posiciones superadas desde hacía mucho tiempo. En todos los casos, la falta de unidad, la atomización de los pueblos y el imperio de un egoísmo desenfrenado provocaron la hecatombe final. Por otra parte, es necesario hacer constar que estas divergencias no solamente se han producido en el seno de las razas asentadas sobre la esfera, sino también por parte de otros pueblos del espacio que intentaron establecerse en un jimesha y sometieron a este mundo a una serie de violaciones sistemáticas que pudieron ser neutralizadas gracias a la intervención de los hermanos mayores, guardianes de los pequeños mundos en evolución. En ese sentido hay que decir que muchos seres que se hicieron pasar por dioses o entidades santificadas o espirituales causaron graves perjuicios y catástrofes, tanto a la esfera como a sus moradores en aquellos momentos, impidiéndoles una evolución y un progreso estable. Fue y es precisamente esta falta de unión la que impide que este mundo forme parte de lo que bien pudiéramos llamar la confederación o la unión de mundos habitados y evolucionados de los universos, habiendo sido además interrumpidas todas las conexiones con el centro estabilizador y emisor de luz y energía divina que existe en el centro de esta galaxia sobre la que orbita Nuhimesh, desde la participación activa en la rebelión de Ashamel o Luzbel. No podrá pues haber paz en este mundo mientras no se inicie un proceso de reunificación de los países en uno solo y esto habrá de producirse de forma gradual por etapas en función de sus intereses, fundamentalmente económicos. Después se formarán bloques por afinidad sociocultural y finalmente serán los continentes los que se unifiquen como uno. Cuando esto suceda, se iniciará un cambio de orientación de las sociedades generando una mayor igualdad social, distribución de recursos y solidaridad. Ello unirá poco a poco las conciencias en una sola, aunque aún habrá de producirse un colapso del sistema económico mundial que permitirá poco a poco ese cambio de conciencia global y la aparición generalizada de una vocación de servicio comunitario, junto con un desapego creciente a todo lo que signifique consumismo y materialismo. Esa humanidad entrará entonces en un plano espiritual más alto, en el siguiente nivel dimensional. A partir de ese momento, quedarán restablecidos los flujos de luz y amor desde el centro emisor del centro de la galaxia y todo quedará sedimentado. La gran reunificación implicará también el inicio de una fusión de todas las razas que irá dando paso a la conformación de una única raza que será identificada con este mundo y en el que todas y cada una de las criaturas serán exactamente iguales a todos los efectos y en todas las situaciones y circunstancias. Habrá llegado entonces el momento de iniciar la relación con la humanidad interior y con el resto de mundos habitados del mismo nivel.